Hola, EmiliaTubers, familia, el vídeo del día de hoy es realmente un reto personal yo sé que todos hemos pasado por un momento en el cual nos peleamos con nuestros papás y le decimos a nuestras mamá nuestro papá vas a ver que un día de estos me voy a ir de la casa o me voy a ir en ese momento que estás ardiendo en furia pero claro que no te vas porque qué miedo qué miedo irte al exterior adiós a tus papás adiós camita adiós cuarto adiós lugar seguro entonces hoy me puse el reto personal de a ver si realmente yo pudiera sobrevivir 24 horas fuera de mi casa sin mis papás a ver si realmente soy tan independiente como pienso que soy y que muchos también lo pensamos ok y EmiliaTubers otra cosa para aumentar la dificultad de este reto me voy a ir sin dinero sólo con 200 pesos ay no me digas que tiene cosas adentro no la tenemos acá tengo la maleta y acá está la cámara con la que ahorita les estaba grabando no tengo ayudantes no tengo producción vamos a empacar obvio no soy tonta soy inteligente y voy a llevar mucha comida lógicamente lo más importante me voy a ir caminando hasta el centro comercial porque recuerden que para este reto sólo tengo 200 pesos y si pido un uber de mi casa hasta el centro comercial me voy a gastar todo el dinero y eso no puede suceder tenemos que ser ahorrativos los voy a dejar aquí para hacer una toma triste y desconsolada yendo mentora hasta allá no pensé que esto fuera a ser tan complicado yo normalmente en carro de mi casa al centro comercial hago cinco minutos o menos y hoy caminando ya llevo más de media hora y ni siquiera estoy a la mitad del camino para llegar y tengo calor y ser me tomó más de una hora llegar acá no lo supero pero bueno vamos a ver qué puedo comprar comer o hacer con 200 pesos aquí para pasar la tarde divertida y vamos para arriba y por cierto ya me puse mi micrófono para que no se metan nada de música en este vídeo y me escuchen mucho mejor ya decidí que quiero hacer para pasar mi tarde divertida quiero ir al cine pero también quiero comer porque tengo mucha hambre pero no me puedo gastar más de 100 pesos porque entonces no me va a alcanzar para el cine pues aquí está mi pizza y mi refresco de manzanita esto fue lo que me alcanzó y no me quejo porque es una buena rebanada esto me va a dejar súper llena infancia no me arrepiento de nada estoy feliz ya llegué al cine y estoy súper feliz porque ya compré mi boleto si me alcanzó pero oficialmente ya me quedé sin dinero para todo el día esos 200 pesos ya no existen así que voy a disfrutar esta última atracción que me costó dinero este parece el cine del terror está súper oscuro no hay absolutamente nadie no se ve nada por lo oscuro pero tengo todo el cine para mí porque felicidades que qué manera de pasar la tarde sola e independiente va muy bien hasta el momento aunque aquí lo de independiente empieza a pesar porque tengo que subir yo sola la maleta hasta mi lugar y ah 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 Emilia Tubers, ya se acabó la película. ¿Y saben qué? Me encantó y fue súper lindo mientras duró, pero ahora tengo un problema muchísimo más grande, que ya es de noche y no sé dónde voy a dormir. Tenemos que encontrar un lugar. Hice más de una hora del cine para acá. ¿Dónde está San Emilia? Literalmente, me vine al patio de mi casa. Estoy a unos metros de mi casita, en el campo de golf de mi fraccionamiento y se escuchan muchos bichos, pero prefiero dormir rodeada de bichos y murciélagos a dormir en la calle, en una banqueta. Eso sí me hubiera dado mucho miedo, soy un poquito cobarde, lo sé. Pero técnicamente estoy siendo independiente, no estoy en mi casa. Sí, mi casa está como por allá, pero no estoy en mi casa, señores. Algo que ustedes no alcanzan a apreciar porque está súper oscuro. Bueno, ese animal sí. Y se están volando un chorro de murciélagos. Nada más volteo y alcanzo a ver esas manchitas negas. Creo que este es el lugar perfecto para acampar. Tengo palmeras, césped y sobre todo espacio libre para mí. Hay que ver qué empaque. Según la Emilia del pasado, la súper empaque. Esperemos y no me falte nada. Ok, hay comida prominente. Pude haber sacado estas en el cine. De verdad, ¿cómo es que se me fue que tenía unas palomitas en mi maleta? Hubiera sido la tarde de cine perfecta. Botellas de agua, súper importantes. Ay, galletas de Ritz. M&M's, chocolates por si queremos estar más efusivos. Y un montón de mango, dried mango. Y para ser saludables, una manzana. Y de este lado lo que tengo es mi pijama y una caja llena de galletas, ¿sí? Tengo muchísima comida. Me acabo de dar cuenta que me hizo falta empacar la cobija. Fija la cobija y la almohada. No tengo nada sobre lo que pueda dormir. Sería dormir en el piso súper duro. Creo que me va a tocar asaltar mi propia casa. Vamos a asaltar mi propia casa. Técnicamente estoy afuera todavía. No estoy adentro. Vamos a robarnos algo que si no me falla la memoria. Sí, está aquí en este closet. Y es mi icónico sleeping bag de pajaritos rosa. Si eres un youtuber de corazón, seguro lo conoces. Ahora, la segunda parte del plan. A ver, el segundo plan es que en vez de cambiarme en el monte, me voy a cambiar en mi baño del patio. Técnicamente sigo afuera de la casa a cambiarse. ¡Ay, sí! Es lindo conectar con la naturaleza. Yo sé que voy a escuchar un poco de ruidos extraños de animales, pero creo que es necesario para conectar con mi yo interior. Aunque no lo crean y aunque no lo parezca, esto sí está cómodo. Todo muy bonito, pero odio los ruidos de los animales en la noche. Y de verdad no soy en el pavor que le tengo a los murciélagos. Esperen, me acabo de acordar que en el campo de golf hay un montón de serpientes. Y lo sé porque mi perrita las caza. No, olviden lo que dije. Yo no voy a dormir aquí. Estoy acordando de un lugar que está cerquita de aquí. De hecho, en el mismo campo de golf, pero que tiene techo. Y ahí puedo pasar la noche sin ver ningún animal. Además, ustedes ya lo conocen y sé que les va a venir un flashback. ¡Vámonos! ¿Dónde voy a estar durmiendo esta noche? Es en esta casita del árbol. Los que son emiliatubers de hace ya un tiempecito saben que yo ya hice un 24 horas en esta casita. Se los voy a dejar al final de este video por si no lo han visto. Pero ahí estoy completamente segura que no me van a aparecer ni mapaches, ni serpientes, ni murciélagos. Si quieren que haga un segundo video viviendo 24 horas en esta casita del árbol, da muchísimos likes y suscríbete al canal. Ay, segura al fin. Buenas noches. Buenos días. Son las seis de la mañana. Se nota en mi cara, estoy muerta. Pero dormí súper bien y aparte los vecinos, los dueños de la casita del árbol, me vieron y me llevaron hasta de cenar, me hicieron compañía. Me la pasé bien. Ok, sí, me ayudaron personas, pero igual sigo siendo independiente en la vida. Hay personas que te ayudan. Pero ya voy en camino a mi casa. Allá atrás, si paso por ese pasillo, está a 50 metros mi casa. Lo sé, no son oficialmente las 24 horas, pero es que ya no sé qué más decir. Ya estoy aburrida. Quiero abrazar a la beba, quiero comer bien, quiero bañarme, quiero acostarme en mi cama, quiero ver la tele. ¿Ustedes creen que si voy a mi casa y le pido desayunar a mi mamá, me lo haga? Pero se me ocurrió una idea. Muchos dirán que no cumplí bien el reto, pero a ver qué necesidad tengo de andar batallando si tengo papás, casa, perrita, comida, trabajo. No, la verdad, la verdad es que este reto no es tan para mí. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Creo que ya me escuchó. ¡Se me escuchó! ¿Qué pasó, mamá? ¿Me haces desayunar? ¿Qué? Por favor. Hasta ahora, son las seis y media. Sí. ¿Pero que no vas a cumplir el reto? Sí, sí, lo voy a cumplir técnicamente. Estoy afuera de la casa, tú estás adentro y yo estoy afuera. Bueno, estaré. Gracias, mamá. Sí, yo estoy haciendo este experimento. Es para que veas que no es tan fácil irte a tu casa así nomás porque quieres. Yo ya estoy deseando que se cumplan las 24 horas para cruzar esa puerta de cristal. Pero, Mini, ya no me puedo quejar porque estoy en el patio. Sigo a gusto ya. ¿Qué onda, Emilia? Gracias, producción. Hoy te extrañé mucho. Ya me duelen mis brazos de cargar tanto esa cámara. No es fácil andar detrás de ti todo el día, ¿eh? Para que valores lo que hago. No es fácil estar detrás de mí todo el día. Te lo juro. Pero una cosa, Emilia. ¿Qué pasó? ¿A qué horas cumples las 24 horas? En un rato más. Porque fíjate que yo no te voy a dejar entrar a la casa hasta que las cumplas. Vas a ser el guardián. No, pero te quedas afuera. Bueno, está bien. Tengo que cumplir. Ay, no sabes cuánto extrañé esto. Gracias, gracias. Qué locura. Chica, te dejo. Me voy a ir a dormir. Bueno. Bueno, no a dormir, pero... Adentro. Adentro. Bueno, nos vemos en un ratito. Cuando cumpla las 24 horas. Mira, una, dos, tres. Ay, Emilia Tubers, creo que oficialmente ya se cumplieron las 24 horas. Vean el solazo que da. Igualito ese solazo con el que me salí de mi casa para el centro comercial y para irme afuera. Entonces, yo voy a dejar todo esto en el patio. Me vale. Abandono esta vida. Yo quiero estar dentro de mi casa. Bueno, pues, chicos, espero que les haya gustado este video y acompañarme durante todo este reto. Les mando un beso. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ustedes pueden comerse lo que quieran. Yo ya me voy. Bye. y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ